bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy me encuentro siguiendo la serie de pixel rifle 1995 acá en el canal y por supuesto que continuamos con el sorteo de una cake de este juego así que si no has seguido la serie que en el canal pues te recomiendo que veas en la descripción del vídeo o veas por aquí arriba o no sé si es por aquí a ver si estoy no creo que por aquí arriba veas la serie completa este es el cuarto episodio tienes que comentar cada episodio dejar tu like y por supuesto dejar tu comentario para participar por la cake que pronto vamos a anunciar el sorteo este juego es de verdad excepcional tiene un costo de 20 dólares en la oculus store también está disponible en playstation br pero acá es nativo de la oculus pues y bueno vamos a continuar la aventura así que de verdad yo les recomiendo muchísimo este juego porque es algo totalmente mágico es una experiencia única y como les digo si quieren ganar quieren participar eh mejor decir si quieren participar pues vayan a dejar su like y comentario en cada uno de los episodios acá en el canal entonces bueno vamos a comenzar con el episodio número 4 ok yo había quedado en las salas recreativas estricto ya pero hay muchos de ustedes ok pues está genial ok miren un cartucho allá estos son cartuchos ocultos que bueno nunca los he juntado todos hay que ver no oye final fight jajaja que genial no este juego es demasiado genial y la pantalla donde lo estoy viendo del arcade es aproximadamente unas 24 pulgadas creo uff se ve demasiado genial ay que genial que genial de verdad les recomiendo que vean los capítulos anteriores porque este juego de verdad es increíble estoy jugando en el arcade y estoy para los que no saben lo que es la realidad virtual estoy realmente a escala real a dimensiones reales en un salón arcade de hecho esta máquina arcade esta máquina recreativa donde yo estoy jugando tiene escalas reales escalas reales 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 que pasa si yo estoy allá bueno la bala no llega hasta allá no siempre hay que estar pendiente de las cosas ocultas en este juego no 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 Miren el detalle a donde yo muevo la palanca Y los botones, miren El botón de salto, ya les voy a mostrar bien Aquí, miren, botón de salto, que es el lado El B es el golpe Y los movimientos de la palanca Time's up, hands off the controller Ok, se acabó el tiempo Eso soy yo ¡Konuke! ¡Todos a la máquina en el centro! ¡Vamos a mantener el ritmo! ¡No me pago en el tiempo! ¡Hola, compañero jugador! ¡Soy Erika! ¡Está listo, Chines! ¡Tienes un cartucho oculto! ¡Bien, bien, bien! Parece que finalmente tendrás que enfrentarme a mí, duro! Puedo intentar ir fácil a él, pero alguien necesita enseñar a lo que la habilidad es real de lo que la habilidad es real. El niño también es a escala real las dimensiones. De verdad, las melodías virtuales son otros niveles, señores. Ok, vamos a jugar los cuatro, miren. ¿Eso no es un personaje oficial? ¿No es contra los rumores? ¡Guau! ¿Estás jugando con Don? ¡Buen gusto, chico! ¡Puede! ¿Cómo empezaste a jugar con Don? ¡No es verdad! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a jugar con Don! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Estar Bak, varas! ¡Pります! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 Si es lo que estoy diciendo, el enemigo está tratando de disfrutarse en el mundo real, como ya ha pasado en los episodios anteriores. ¡Ahhh! ¡Ok! ¡Ahhh! 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 ¡Hey! ¡Ey! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi cuadrito! ¡No te estoy robando mi comida, duro! ¡Ay! ¡Estaba ayudando al niño! Necesito cuadritos, vale, regálenme. ¡WOW! El jugador 3, Nicola, está fuera. ¿Dónde? ¿Los dos dweebs realmente la atacaron? ¡Ugh! Esto es total rollo. Deberías verme jugar en un juego de plataforma. No es suerte que me traje mi chica conmigo. Ok, hemos llegado a la final ronda. Ahora es Smake contra David. ¡Hah! Estaba esperando por esto. No seas demasiado triste, dork. Te dejaré ver mi tráfico cuando gané. Vamos a terminar con esto. O sea, el mejor jugador ganará o... ...que sea lo que sea. El niño es increíble, pero... ...a la magnitud bíblica. Y ha sido un pesado desde el primer episodio. Ok, los enemigos como que son más rápidos. ¿Ustedes están viendo lo que viene? Un cartucho. Un cartucho. Un cartucho. Mis cuadritos, chicos. Mis cuadritos. ¡Ajá! Son pego son más rápido ahora. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, hay otro! Ay, no me quitaron vida, menos mal Y ahora son más resistentes Ay, no Son mucho más resistentes Ay, no me quitaron vida Just watch, I'm gonna turn this around Ya va, ya va, ya va, ya va Estaba tratando de que no me quitaran vida Ay, no te vayas cobarde Estas son las más resistentes hasta ahora Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me acorralo Se pone más difícil la cosa ¡No! Sal de ahí, chica Tenía que bajar rápido Ay, ay, ay Me dio, me dio, me dio, me dio Te recupero todos mis cuadritos Poco menos You should go back to your old games, Tork Ay, no Ay, ay Esa es una dimensión Ay, ay Ay, ay 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 Este es mi momento para brillar ¡No! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No puede ser La niña ya, bueno, la chica, una adolescente está Jugándose por party ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese músico? El enemigo logró filtrarse en el mundo real y todos están impactados Oh, un logro, aprende a respetar en Pixel Ripec 1995 Le fallaste al enemigo Oh, Dios Oh, Dios Oh, esto me recuerda a Pigfighter Oh, miren ese chico, ese, bueno, ese hombre Ay, ya va, ya va Ah, se ve genial, Dios mío No puede ser Es como, sí, es que me recuerda mucho a Pigfighter Pero ya va, ese hombre que hace ahí, no entiendo Ay, Dios, que genial se ve esto Ustedes tienen que ver esto Dentro de las gafas, increíble Como se ven los sprites La música parece la de Mortal Kombat La película Ay, no, mis cuadritos, mis cuadritos Chico, pero déjame Oye, no, qué genial está esto La gente toda pixelada Genialísimo Ay, Dios mío Y todo esto se está dando en el arcade En la sala recreativa Ay, mis cuadritos Casi no los cojo Ay Ay, Dios mío Pero no, porque es 2D Es como, no sé Ay, mis dos Ay Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¡Es mi vida! ¡Eso es increíble! ¡Bum! ¡No puedes! ¡No! 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 ¡Estoy de vuelta! ¡Me he salvado! ¡Wow! ¡David! ¡Me salvaste! ¡Te desanueves! Acaba de pedirle disculpas ¿Puedes ir a mi casa a jugar? Quiero decir... Sin problema. Puedes ir a mi casa a jugar. ¿Esa es una realidad virtual? ¡Es tan real! Ok, no tengo idea de lo que sucedió pero cerramos en 5 minutos, así que... ¿Quién importa? El gran ganador del torneo de Arcae es... ¡David Rafael Keen! No puedo creer que te salgaste de la casa a mi mamá. ¡Eso es, mister! ¡Estoy terminada! ¡Desde ahora te has ganado! Espera un segundo... ¿Qué es eso? Es el... Technicolor 300... algo más... Oh, lo que sea, es tuyo. ¡Puedes irlo! ¡Oh, Dios mío! ¿Es... ¿Es nuestra? ¡Es tan grande! ¡Bastante grande! ¿Te gusta? ¡Vamos David! ¡Nos hablaremos de esto en casa! Igual estoy castigado, ¿verdad? ¡Ay no! ¡Qué genial! Ok... ¡Ganaste el nivel 4 en Pixel Ripeck 1995! ¡Otro logro online del juego! ¡Otro! Ok... Estoy sentado acá... ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué grande! Oh, ¡ay! ¡Esta televisión es mejor que nuestra cocina! Con esta resolución de fotografía... ¡No tendremos que ir a la vacación nunca más! ¡Ameralmo, Greg! ¡Es cuidado! Relax, I know what I'm doing to a Coco-Cole. Let me handle it. ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Ségueme atrás, David! No, no te pánico, voy a ir a comprar el espalda de la espalda. Voy por el insecticida. ¡Suscríbete de ellos! Oh, miren, rompió esto. ¿Cómo me dejé esto suceder? Se llevó a David del mundo real adentro del televisor. No puede ser. La madre va a jugar ahora para salvar a su hijo después de tanto que le murió la vida. Oh, sí. Esta parte, cuando se eleva siempre, uno siente como que de verdad se está elevando. El cerebro humano es una cosa loca. No te preocupes, chico. La mamá está viniendo por ti. La mamá está viniendo por ti. Mira, soy la madre ahora. Hay tantos botones. ¿Estoy incluso guardando en el juego? Esto no hace sentido. ¿Por qué hay tantos botones? Ah, de vez en cuando el mando cambia y es al revés controlarlo. Ya entendí. Miren, chicos, Donkey Kong Country. Ok, esto es... ¡Ay, es un enemigo! Supongo que lo recrean así para hacer creer que la madre no sabe coger el mando. ¡Ay! ¿Está muy difícil porque los controles se invierten todos? No, está muy difícil. Oh, I need to finish this fast. ¿Es this upside down? No, no, no. Es muy difícil. Oh, ¿cómo funciona esto? Esto es mucho más estrés que tú, Chorhá, me puse a hacer. Un punto de registro. Ah, algún avión puede parar en el medio de esa guía. No, no, esto debe ser rompido. No, 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 no. La música es muy parecida y estoy jugando en el nuevo televisor que gané. Es bastante grande, pero no más grande que el que yo estaba jugando al principio. El árbol de navidad está caído. Es de noche. ¡Biense de mi pared ya! No, está genial. ¿Estás plogado, Marta? ¡Ay, me dio! I told you that he'll be able to swallow him whole someday! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡David, aquí he venido! ¡A la madre le van a terminar gustando los videojuegos! ¡Ay, Dios mío! Si el control se cambia... ¡Estoy acabado! ¡Piu, piu, piu! ¡Esto es realmente divertido! ¡Piu, piu, piu! ¡Ella decía mucho eso! ¡Era muy ridiculoso el piu, 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 piu y los juegos! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué suerte! ¡Ahí vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Está difícil! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede, señores! ¡Sí se puede! ¡No! ¡No! ¡Miren dónde he caído! Ok, esperemos la plataforma A ver si no hay cartuchas por ahí ¡No! ¡Ya va, ya va, ya va, ya va! ¡Sí! ¡Va, piu, piu, piu! ¡Va! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ya va, ya va, ya va! ¿Qué pasa, pues? Está complicada esta parte ¡Uff! ¡Aaaay! ¡Qué complicación! ¿Pero será mejor ir por arriba o por las plataformas? Lo intento una vez más por arriba ¡No! ¡No! ¡No puedo esperar! ¡No puedo esperar! ¡No puedo esperar! ¡Por arriba es más complicado! ¡Sin duda! ¡Ay! ¡Estaba rogando caer! ¡No! ¡Vamos a hacerlo por abajo entonces! ¡Piu, piu, piu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es realmente divertido! ¡Ay! Tiene una consola ahí ¡Ay! ¡Mando de cable! ¡Qué genial esos tiempos de antes! ¡Ok! ¡Ay! ¡No! ¡Se me había olvidado que está esa cosa ahí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tan fácil que la tenía! ¡No sé qué me pasó! ¡Vamos! ¡No sé qué me pasó! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me va a disparar! ¡Ay! ¡YES! ¡Vamos! 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 ¡Y ahora! ¡Vendrá una plataforma! ¡No! ¡Oculto por aquí! ¡No! ¡No! ¡No salto largo! ¡Ok! ¡Guau! 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 Esto requiere mucha habilidad y pensamiento rápidamente. ¿Por qué en el agua siempre las músicas son tan relajadas? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¡Ay no, no, no! ¡Me ahogo! ¡No puedo durar tanto abajo del agua! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! Sentía que me estaba ahogando en la vida real, pero o sea, porque... Me desesperaba era que el agua estaba subiendo a mi alrededor. ¡Ay, las burbujas de Sonic! ¡Vamos, vamos! ¡Sal rápido de aquí! ¡Ay no! ¡No! ¡Oh! ¡Estoy muy joven para derrotar! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Estoy vuelvo! ¡Que es esperación! ¡Jajajaja! ¡Punto de control! ¡Que alivio! ¿Qué? ¿Qué? ¡Cuento de esto me viven convenso! ¡No, mis negros! ¡Mis cuadritos! punto de control y burbuja menos mal, me estaba desesperando horrible vamos, ay, miren un cartucho justo ahí no, por favor estoy haciendo lo mejor que pueda respirar de nuevo ok ya va, ya va vamos, ay no, ay, miren no, 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 no me encanta nadar los gráficos son realmente buenas ok no, por favor estoy haciendo lo mejor que pueda ay, menos mal, menos mal es que se desespera un poco desespera un poco ay, no vamos, vamos, vamos punto de control, bueno ok estoy de vuelta puedo hacer esto ay, lo he hecho mal no ya va, ya va, ya va burbuja ya va, pues, y entonces me da tengo que matarlo, no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo estoy la no entiendo qué high no entiendo le como cero Dios Ya vi la burbuja No Ay, menos mal El punto de control estaba muy cerca Y por aquí seguramente Hay un camino para un cartucho oculto No, pero no Ya va, ya va, ahógate pues Está muy difícil Concha, le vale Ok Concha, le, pero ¿por qué me da? ¿Dónde está el burbuja? Ay, no, está muy difícil Ya va, ya va No, por favor Estoy haciendo lo mejor que puedo Wow, por poco Ah, qué rabia Ahora sin cuadritos No ¡Badwater! ¡Vamos! 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 Oh, qué complicación de nivel Al final La madre terminó de jugar Increíble ¡Ey, stop blocking the TV! ¡I'm in the middle of the game! ¡Ahhh! 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 Ok, pero al dragón no llego como tal Me imagino que en algún momento Tendrá que bajar Ok, le puedo disparar desde aquí Ok, vamos a ver Parece que esta es la parte final del juego Como me caí ahí Ok, mis cuadritos, chicos Tengo que hacer pendiente de ambos Ok, está muy genial Está muy genial Mis cuadritos, vamos ¿Cuántas veces digo mis cuadritos? Ay Ah, mis cuadritos No puede ser, no puede ser, vamos Puedo estar sin cuadritos Porque pierdo Ay, miren, aquí abajo Ay, mis cuadritos, mis cuadritos Conchale, un cuadrito que sea, vámonos Ay, miren Ay, miren No solo Ah Conchale, pero como me caí ahí No entiendo Ay, no puede ser Siempre estoy sin vida No, 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 no No creo sobrevivir Conchale, vale Ay, está tan cerca de morir Uy, muy, muy, muy bueno Uf Uf Cinco, pero me quitó O no Vamos Vamos, vamos Vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está muy cerca de morir! ¡Y justamente voy a perder yo mis cuadritos! ¡No! ¡Ay, por poco! ¡No! ¿Cómo me dio ahí? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vente a la pantalla! ¡Vente! ¡Rectil inútil! ¡Nos vamos! ¡Vente a la pantalla! ¡Nos vamos! He recuperado su forma y volvió al mundo real los padres se despertaron. Pensarían que todo era un sueño por lo menos ¿No hay nada oculto por aquí? No. Ah, me encanta lo que le está diciendo la madre al chico. Claro. ¡Ay, qué bueno! ¡Un abrazo de madre e hijo y el padre está feliz! ¿Qué le pasó a mi árbol de Navidad? Tengo que ponerme a buscar los cartuchos secretos porque, wow, sí que son complicados de conseguir. Ganaste nivel 5 en Pixel Ripe en 1995, otro logro. Ahí está el niño, David. ¡Qué buen juego, de verdad! ¡Qué excelente experiencia! Como digo, ¿el que no puede faltar? ¡Ay! Aquí puede que haya un cartucho oculto. Sí, seguramente. ¡Vale por mí! ¡Ay, me atacan, me atacan! Baby, ¿a dónde voy ahora? ¿Qué estás esperando, querida? ¡Abre tu presente! ¡Oh, estoy muy emocionado! ¡No puedo ver! Esto lo hay en todos los niveles del juego. Son cartas donde están las fotos y los nombres de los desarrolladores, del equipo desarrollador. No, vamos. Nunca encuentro la carta de Jesús. Jesús Fabre, ¿quién es? ¡Oh, miren esto! Es que hay también de creadores de contenido. Este chico yo lo sigo. Muy famoso en YouTube por la realidad virtual. MacBMFBR. Aquí está, para que quede para el video. A ver, ¿quién más está por aquí? No está Jesús Fabre, ¿vale? Que es quien se comunicó conmigo. Y me ha atendido excelente para este juego. Que me dio la llave, pero bueno. ¡Es un Osimit 32! ¡Vamos, vamos a probarlo! ¡Oh, me deseo que me pude comprar a Isabela's camera! Pixel Ripec 3D. ¿Qué te vayas a cada restaurante aquí? ¡Está completamente vendida! ¡Pixel Ripec 3D! Ahora la madre me apoya. Me compraron consola y todo. ¿Sabes que su padre trabaja en Ultimate? ¡Qué genial es eso! Es increíble porque yo hace días le comenté a Jesús de esta desarrolladora que debían sacar Pixel Ripec 2000 y hacerlo con juegos 3D sería increíble. Tienen suerte de presenciar una nueva que era de grandeza. Otra, ok. Veamos los gráficos 3D en el nuevo televisor. Este es como que el primer nivel, pero en 3D. ¡Uy, la consola es grandísima! Ahora en 3D. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué genial! Pero bueno, esto lo vamos a dejar para otro episodio, obviamente. Ya sería para el episodio 5 y posiblemente el episodio final. Así que yo por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal. Si aún no lo he hecho, recuerden apoyar con un buen like, compartir cualquier duda, dejarla abajo en los comentarios. Recuerden participar en el sorteo de Pixel Ripec 1995, dejar like y comentario en cada episodio de la serie. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!